Hola muy buenas tardes, bienvenidos otra vez más a otro video de una ocasión les traigo lo que es la compatibilidad entre dos personas de signo Virgo vamos a ver como va a estar su energía para el mes de enero del 2019 que tipo de relación pueden llegar a tener y si se van a llevar bien o si se van a llevar mal ok, entonces vamos a ver Virgo con Virgo bueno, aquí están como viendo si realmente les conviene estar juntos cualquier tipo de relación que ustedes tengan ya sea relación romántica, ya sea relación de socios, relación de amigos están como, van a pasar cosas inesperadas que los van a llevar a nuevos caminos puede ser que los una más o pueden ser que los separen ok, mucha atención con esto porque lo que les está diciendo aquí la carta de la torre es que necesitan enfocarse en las cosas positivas que les unieron al principio si se están conociendo apenas enfóquense en eso que les atrajo de esa persona si la persona les aporta algo positivo si la persona les está como ayudando a crecer les está enseñando un nuevo mundo porque aquí tenemos el 10 de de oros, el 10 de oros les marca una estabilidad pero siempre y cuando ustedes tengan bases sólidas o bases firmes en su relación si ustedes dos ¿cómo decirlo? estaban conociéndose apenas y simplemente dejan que los problemas los chismes las habladorías interfieran en su relación interfieran en en la cómo ven a a la otra persona simplemente no van a poder tener esto ok no van a poder tener esa estabilidad y pues la relación se va a romper ok enfóquense en el amor enfóquense en la amistad enfóquense en la sabiduría de la otra persona enfóquense en todo lo positivo que la otra persona pueda darles y lo que ustedes pueden darle a la otra persona ok para que así puedan tener una relación bastante estable e inclusive en personas que son socios o compañeros de trabajo puede venir dinero pero siempre y cuando confíen en la persona no se dejen llevar por chismes no se dejen llevar por habladurías o porque alguien más los recomendó ok simplemente conozcan a la persona desde el fondo y establezcan buenas bases para que cualquier cosa que pueda llegar inesperadamente no les afecte ok entonces hasta aquí el video si te ha gustado like comparte suscríbete y déjame un comentario aquí abajo nos vemos en el próximo video muchas bendiciones y adiós